Rosa sorprende en el MediaFest Night Fever referirse a Chenoa como una compañera. El MediaFest Night Fever afrontó una noche muy complicada al tener como competencia a tu cara me suena. Programa al que ha intentado imitar sin demasiado éxito. Su baza fue una entrevista con Rosa López en la que tuvo que pronunciarse sobre su título igual a Rosa López responde a las palabras de Chenoa, podría haber sido más diplomática polémica con Chenoa y alimentó los rumores de enemistad al referirse a ella como una compañera. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo se atrevió a conceder una entrevista al programa de Telecinco en mitad del Culebrón que protagoniza junto a la que fuera su gran amiga en el pasado. Como era de esperar, Adela González y María Patiño no dejaron escapar la oportunidad de tratar este tema. Aunque no fueron ellas las que abrieron este tema, ya que tuvo que ser Omar Suárez el que lanzase la pregunta más comprometida de la noche para la invitada. Comillas Bisbalo Chenoa, preguntaba ante la cara de susto que todos los espectadores pudieron ver a la cantante según la escuchaba. Esto no se hace, decía suspirando y buscando la manera de salir de aquel momento embarazoso. Rosa decidió echar balones fuera y explicó que era muy difícil elegir entre dos compañeros. Es como si me dicen, mi padre o mi madre, algo que no sirvió para los presentadores. Que insistieron en una respuesta más concreta. La granadina, que intentó buscar en el público un poco de apoyo y les preguntó su opinión. Pero finalmente decidió seguir sin mojarse, hace poco he visto a David, pues David. Pero antes también vi a Laura. Maravilla los dos. Finalmente, reconocía que este tipo de polémicas le ponen muy nerviosa, madre mía, me ha llegado el corazón al cuello. Las presentadoras de la noche le reprocharon el no haberse mojado, pero ella insistió en que este tipo de asuntos los lleva muy mal y bromee incluso con estar sufriendo un infarto. Dado que Rosa López tenía que continuar la noche en plato ejerciendo de jurado y saliendo a cantar al escenario. Decidieron zanjar este espinoso asunto. En lo que a la gala del media Fest Night Fever se refiere, no es justo Cristina Porta volvió a protagonizar una de las actuaciones de la noche. En parte gracias a que estaba acompañada por Effendi, representante de Azerbaiyán en Eurovisión en 2021. Pese a darlo todo, hubo disparidad de opiniones en el jurado. Mientras Rosa le felicitó, la estilista Paloma González decidió ser la mala de la noche con su opinión brutalmente sincera, en el baile esta noche no te gana nadie. Como Matari y como Femme Fatale no te gana nadie. Has bailado increíble, pero la voz me ha sonado como un gato electrocutado. La victoria de la gala se la llevó Germán González gracias a que se convirtió en un miembro más del grupo de Nas. La boyband que representó a España en Eurovisión en 2007 con su canción Y Lofi Griega o Mi Vida. El programa consiguió reunir de nuevo a los componentes ocho años después de su disolución y el resultado fue inmejorable. El veredicto del jurado fue unánime, tanto que Antonio Castelo animó a que volviesen a reunirse, deberíais hacer una gira de verano juntos con Germán. El redactor de Sálvame y Rocío Carrasco empataron a puntos, por lo que el voto de los instructores fue determinante. Decidiendo que fuera Germán el vencedor. La otra cara de la moneda la protagonizó Irma Soriano, que tuvo que despedirse del media First Night Fever tras enfrentarse a Jaime Navarro como los menos votados por el jurado. Decidiendo el voto del público que fuese ella la eliminada. Quiero dar las gracias porque han sido nueve semanas en las que me habéis dado oxígeno. Se despedía emocionada.